Estamos en Cabildo, Quinta Región, en un APR, que es una asociación de agua potable rural. Esta particularmente se llama San José y abastece a cerca de mil personas. Ahí como ustedes pueden ver, Servicio de Agua Potable Rural San José desde el año 2001. Y justamente acá, en esta que es la sede del APR, aparece una de las amenazas de muerte. Muerte Verónica Vilches en letras rojas. De esta amenaza de muerte a los dirigentes que están luchando por el agua acá en esta zona, hablaremos hoy en Mentiras Verdaderes. Bueno, un gusto poder conversar esta vez y acá en terreno. Con Rodrigo Mundaca, el primer gobernador de la Quinta Región. Un hombre que se dio a conocer a propósito de esta lucha de tanta gente por recuperar el agua. Y un día con lluvia, irónicamente, nos podemos juntar acá en Tostiarras. Rodrigo, muchas gracias por recibirnos. Nada, muchas gracias Eduardo, gracias. Es la naturaleza la que se encarga de reparar por breves minutos, años de saqueo en nuestro territorio. Y esta es la primera lluvia de la temporada. Así que, muy bienvenido. Qué bueno que hayan traído el agua. Bueno, espero que se quede el agua. Hemos podido conversar en este viaje con varias personas, conocer su dolor, su tristeza, sus anhelos, desechos a propósito de esta falta de agua. Que no es una falta de agua en total, sino que es una falta de la buena distribución del agua, ¿no? Bueno, los problemas de agua en la región de Valparaíso y en todo el país son multifactoriales, ¿no? Y probablemente aquí la expresión más brutal de la falta de agua en la provincia de Petorca tiene que ver fundamentalmente con el monocultivo de Paltos. Un monocultivo que se ha establecido en suelos que no tienen actitud de cultivo, que siempre y llanamente han fracturado metabólicamente todo el ciclo hidrológico de los ríos. Me imagino que ya pasaste por los ríos y te diste cuenta que no hay ningún tipo de escurrimiento de agua superficial en los ríos, producto del saqueo del agua. Y por tanto, la provincia de Petorca es sin duda, así lo refiere la prensa nacional e internacional, el reflejo más nítido de la violación del derecho humano al agua. Además, donde evidentemente se ha priorizado el modelo de producción asociado al monocultivo de Paltos, se ha priorizado el agua para la industria extractiva y no para la vida de nuestras comunidades. Aquí hay más de 30.000 personas que dependen de los camiones aljibe. E incluso recientemente, hace un mes y medio, tal vez dos meses atrás, hay una resolución de la Corte Suprema que obliga a la gobernación de la provincia de Petorca a entregar 100 litros de agua por persona. Hasta antes de eso, se estaban entregando 50 litros de agua por persona y en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, francamente, de antes. ¿Hace cuánto, Rodrigo, que se empieza a hacer más evidente y patente esta falta de distribución de agua acá en la provincia? Yo diría que en la medida que en la década del 2000 a esta provincia llegaron, hay algunos amigos míos que no les gusta esta palabra, pero lo voy a decir, llegaron algunos conspicuos políticos y empresarios a nuestro territorio, entre ellos Pereyoma, Cerda, Yuneman, Tribeli, Pivón, Calamu, la hermana Solari, que compraron suelos de cerro, básicamente suelos de cerro a precio de huevo, como dicen popularmente los viejos por acá, y se dedicaron a plantar palto. En la medida que los cerros fueron llenándose de paltos, nos fuimos quedando también sin agua, porque el palto es un frutal de origen tropical que en régimen de riego por árbol demanda volúmenes importantes de agua, algo así como 188 litros de agua por árbol. 188 litros de agua por árbol en régimen de riego, y eso pensando que en una hectárea puedes colocar 500 árboles por hectárea, 5 por 4, es 500 por 200 si lo quieres cerrar, y es muchísima agua eso. Eso estamos hablando de 100.000 litros de agua, dividido por mil son 100 metros cúbicos de agua en un riego. En la medida que nos fuimos llenando de palto en las heladeras de cerro, como dicen todos los campesinos acá en el territorio, nos fuimos quedando sin agua. Aquí el río Petorca se declaró en restricción en el año 97. ¿Qué significa que un río se declare en restricción? Significa que una vez que el río entra en restricción, la institucionalidad no puede continuar concediendo derechos de aprovechamiento de agua. Se puede conceder solamente derechos de aprovechamiento de aguas provisionales, cuando existe la disponibilidad del recurso y no se afecta la vía de terceros. Y el provisional se revoca cuando no existe la disponibilidad del recurso y se está afectando la vía de terceros. El 97 se declaró en restricción en el río Petorca y el Ligua se declaró en restricción en el año 2004. Sin embargo, la institucionalidad continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas, no debiendo hacerlo. Y en la medida que se fueron entregando derechos de aprovechamiento de aguas y los cerros se continuaron llenando de palto, nos empezamos a quedar sin agua. Yo diría que probablemente la situación más crítica parte desde el año 2007 en adelante. Quiero entender porque generalmente cuando se habla en los territorios de la llegada de inversión, parece ser así a primera vista una buena noticia. Pueden generar trabajos, pueden absorber mano de obra. Era una iniciativa distinta, llena los cerros con plantación, con palto. En ese minuto se fue visto con un buen ojo y en algún momento ya se empezó a sentir o desde un comienzo se sabía ya que esto no era una buena idea. La provincia de Petorca es una zona paltera por excelencia, pero con paltos que crecen al líbitum, particularmente en la gran mayoría de los patios de las casas. Tú caminás por la ligua y te encontrás con paltos en las casas, en los patios de las casas. Pero cuando comienza este modelo de desarrollo agrícola asociado al monocultivo y pensando en la exportación, nos fuimos llenando de paltos. Porque en el territorio, dicho en términos, y esto es una deformación agronómica, en el territorio existían condiciones agro-edafo-climáticas favorables para este cultivo. Agro-edafo-climáticas. A ver, tradúzcanos eso. Existían condiciones agrícolas de suelo y de clima favorables para este cultivo, para esta especie exótica. Y la provincia de Petorca con el paso del tiempo se transformó en una de las provincias más importantes en producción de palta de exportación después de la provincia de Quillota. Pero esta región, la región de Valparaíso, produce más del 65% de toda la palta que se exporta. Yo diría que en algún minuto, claro, se vio con buenos ojos a principios del 2000, los primeros años de la década del 2000. Pero ya después del 2005 en particular, 2007, ya se había declarado una restricción en el río Petorca en el 97. Yo diría que los primeros años del 2000 se veía como una inversión interesante. Los pequeños agricultores también estaban en el cultivo de palta. Muchos pequeños agricultores le vendían a las exportadoras y también entregaban la palta en consignación, que era la palta que viaja al exterior y que las empresas exportadoras te pagan a los 3, 4 meses. Pero yo diría que hay un quiebre en el 2007. En el 2007 en este territorio hubieron más de 30 heladas por debajo de menos 1,1. Se afectó más del 30% de toda la superficie cultivada de palta en el territorio. Y todas las palta en ladera de cerro se quedaron en pie porque cuando tú cultivas en ladera de cerro en altura, los efectos de la helada son menores. Y a partir de ahí, del 2007, deja de llover. O sea, así como dramáticamente deja de llover, se siguen llenando los cerros de palto y nos empezamos a quedar sin agua ya definitivamente. Prácticamente en todos los sectores perirurales y rurales hace crisis el 2010. Y del 2010 en adelante han habido decretos de emergencia hídrica por sequía y decretos de emergencia hídrica por catástrofe. Decretos de catástrofe hídrica por sequía a propósito de la plantación indiscriminada de palto desde el 2005 en adelante. Ahora tú me dices que desde el año 2010 existen estos decretos. Sí. Estamos en el año 2021, han pasado 11 años. 11 años de negligencia, 11 años de no querer hacerse eco, 11 años de presiones políticas. De todo tipo. Yo creo que han pasado 11 años de impunidad en la provincia de Petorca. Todo el mundo sabe quiénes son los responsables de prácticas impropias en la caja de los ríos. Hace poco, hace un par de meses atrás, sancionaron a Pérez Lloma por una denuncia que hicimos el 2019 por el desvío de una quebrada que atravesaba su predio, pero la tenía intervenida para acumular agua en su territorio, en sus acumuladores. Y después lo denunciamos el 2019 y lo sancionan en el 2021 en 14 millones de pesos. Que me imagino que es una cifra irrisoria respecto a lo que... No, para un gran productor de palta es una cifra completamente irrisoria, una cifra que se paga con cuánto, con dos hectáreas a 10.000 kilos de palta por hectárea, con 20.000 kilos a 700 pesos pagaste la multa, o sea, es prácticamente irrisoria. En este contexto que estamos conociendo, ¿cómo nace Moatima? ¿Y cómo se termina de instalar el caso Petorca como un caso emblemático a nivel nacional de este tipo de abusos? Bueno, mira, el Moatima se instala así como formalmente a partir del 2010. Nosotros, yo vivo en la provincia Petorca hace 20 años, y aquí hay compañeros nuestros que han vivido toda la vida, como el mismo René y otros compañeros. Y el 2010 nos quedamos sin agua, nos quedamos sin agua en toda la provincia, a producto del monocultivo de palto, a producto de la impunidad en los ríos. Todo el mundo sabía que había drenes en la caja de los ríos para capturar el agua subterránea, que había construcción de pozos en la caja del río, construcciones de pozos para extraer agua subterránea desde la caja del río, que grandes productores ribereños habían corrido sus cercos para apropiarse la caja de los ríos. Y el 2010 tomamos la decisión de organizarnos. Y el Moativa surge como una expresión, lo voy a decir en estos términos, surge como una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua, tal cual. Con hombres y mujeres del campo y de la ciudad, nuestras primeras acciones tuvieron que ver con cortes de ruta, con el enfrentamiento policial. Nos tomamos la comisaría de La Ligua, nos tomamos la comisaría en los primeros años, por allá fue el año 2011. Después vino todo el proceso de criminalización a propósito de una entrevista que me practica Muchati en el 2012 y me pregunta quiénes son los responsables. Yo menciono a los responsables y eso me significó una querella que me tuvo transitando por tribunales 26 veces, enfrente de cuatro juicios, en Ligua, Cabildo, perdón, en Ligua, Quillota, Santiago y Concepción. Y finalmente terminamos condenados en noviembre del 2014 a 61 días de cárcel que se conmutaron por firma mensual. Estuve firmando durante un año. Desde noviembre del 2014 a noviembre del 2015 y levantamos una campaña nacional que se llamó Sácate un peso de encima. Y fuimos al Banco de Luxi, al Banco de Chile, a pagar con monedas de apeso la multa. Ah, es una UTM. Es una UTM, vamos a pagar en tres cuotas, la multa son tres UTM y vamos a pagar con monedas de apeso la misma. Y las otras dos cuotas hay que pagarla en la misma fecha, en enero y en... ¿Puntamos pesos? Hay que seguir juntando monedas de apeso, porque lo que hay que decir es que los pesos que se están recolectando hoy día en la ciudad de Ligua son los pesos de la dignidad. Fue un huevo gigantesco, porque estuvimos gran parte del día pagando con monedas de apeso la multa, como una expresión de resistencia. Pero utilizamos ese momento de criminalización súper duro de dos años para crecer. Las aguas robadas se van recuperadas. Las aguas robadas se van recuperadas. Y el Moatima empezamos a crecer. Teníamos una estrategia súper simple al principio. Teníamos una estrategia de visibilizar el conflicto, como dicen los periodistas, si el conflicto no estaba en los medios, no existía. Claro. Parlamentarizamos la lucha, entendiendo que para terminar con la privatización se necesitaba iniciativa de ley. Y nos empezamos a movilizar con otras y otros. Y yo creo que el Moatima comienza a adquirir musculatura política durante el proceso de la criminalización desde antes. Esto que tengo en mi mano formó parte de la estrategia de lucha. Este es un libro que sacamos con el Rodrigo Faun del 2015. El 2015 yo estaba condenado, estábamos firmando, éramos una suerte de paria en el territorio, nadie se quería juntar con nosotros, no teníamos dinero, prácticamente no teníamos nada de trabajo. Y empezamos a recorrer el país a lanzar este libro. Y no íbamos a dedos. Y de repente nos quedamos en cualquier parte de la carretera. Recorrimos todo el país lanzando este libro. El libro era, yo diría, era el argumento, era el motivo por el cual íbamos a los territorios a hablar de la recuperación del agua. Era el argumento que nos permitía recorrer. Eso fue el 2015, parte del 2016. En el 2016 elaboramos Seco, una pieza coral, 14 minutos, donde están los principales actores y actrices de la escena nacional. En Chile dicen, bueno, decimos, secos. 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 Pero en realidad somos secos por una razón mucho más simple. Lejos de cifras de estadísticas y una pujante economía. Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua. Y su gestión. Ahí está Daniel Muñoz, Trejo, Cantillana, Lucho Alarcón, Dash Lomi Baitelman, la Francisca Inboen, la Paulina Zúñiga, declamando la necesidad de terminar con la privatización del agua y reclamando el hacer del agua un derecho humano. El Código de Aguas mercantiliza, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, la reconoce como un bien público, pero... 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 también como un bien económico. Concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los particulares de forma gratuita... y perpetua. Gratuita y perpetua. Gratuita. Perpetua. Ah, y ha sido perfeccionado. Perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. Y eso nos dio muchísima musculatura. Ese fue el segundo motivo por el cual recorrimos todo el país nuevamente. Y después vinieron los reportajes internacionales. Después vino Danweg, The Guardian, Dogevele, Franpre, Radio Televisión Rusa. Y ahí el 2017... bueno, también vinieron las amenazas de muerte a varios compañeros también, entre ellos yo también. Vino una campaña mundial de amnistía que juntó 50.000 firmas en todo el planeta pidiendo por nuestra vida y por la vida de la Vero Vilche. A mí me llegaron como 40.000 firmas o 40.000 cartas a mi casa. Llené una pieza completa de cartas solicitando que se salvaguardara nuestro día en el gobierno de Chile. Y yo creo que eso nos terminó de instalar. Y Moatima se transforma en un movimiento nacional, con una estructura nacional, con una mesa nacional. Y eso nos dio muchísimo coraje también a pesar de todas las situaciones que hemos tenido que vivir y que han sido muy brutales. A propósito de tu pregunta anterior, yo diría que el sello distintivo de lo que ha ocurrido en la provincia de Petorca es la impunidad. Porque todo el mundo sabe que no son los responsables de la privación de agua y no ha habido ni coraje ni ha habido voluntad suficiente para ponerle atajo a esto. No obstante que ahora, hace pocos días atrás, se acaba de aprobar un proyecto en el Congreso que va a terminar en la cárcel con los ladrones de agua. Un proyecto que se acaba de aprobar y del cual somos parte. Es impresionante porque te escucho contar esta historia de las amenazas de muerte que parece que fuera algo que en el pasado nosotros venimos del APR donde están pintado la amenaza a una dirigente justamente con letras, muere. Es algo que se mantiene, algo que sigue estando presente. Incluso cuando ya Modativa y la lucha por el agua se ha logrado instalar incluso en el orden político contigo como gobernador de la región. A mí a todos nos cuesta hablar de ese tema porque en cierta medida las amenazas de muerte también implican una suerte de inhibición de la lucha por el agua. Nosotros somos dirigentes públicos, todo el mundo nos conoce y parece curioso después de haber estado en un proceso deliberativo tan importante como era la disputa en la gobernación regional habiendo Modativa sacado cuatro mujeres constituyentes porque nosotros sacamos cuatro compañeras de Modativa que van a estar escribiendo la nueva constitución entre ellas la Ivana en la quinta en el distrito número 5 la Caro Vilche que es de acá que es geógrafa en el 6 la Manuela Arroyo abogada constitucionalista abogada del Lonco Curamil de la Machi Lincolnado en el 23 y en el 27 la Yarela a pesar de tener una acción pública abierta las prácticas de amedrentamiento de censura y las amenazas de muerte se han mantenido inalterables yo diría que las amenazas de muerte la agresión y la censura han sido han sido inherentes a Moatimas desde nuestro origen desde el 2010 en adelante porque pasa lo siguiente yo diría que antes del 2010 nadie ponderaba que las bases de la desigualdad en Chile se originaban desde la privatización del agua desde la privatización de los bienes naturales comunes entonces esta batalla erosionaba el patrón de acumulación por desposesión erosionaba el patrón de acumulación de los ricos y por tanto por eso siempre fue tan peligrosa desde el origen desde el 2010 yo soy soy el gobernador electo en la región de Valparaíso emano del movimiento social y el 2019 y a propósito estamos aquí tranquilos no en los estudios de televisión tranquilos el 2019 en noviembre del 2019 fui sindicado como blanco de interés de la inteligencia policial chilena el 1 de noviembre del 2019 en un reportaje que hace el periódico electrónico interferencia pero también todos los dirigentes socioambientales de esta región Joel González libre de alta tensión Claudia Arcos defensora de la reserva de la biósfera la Cata Alonso la vocera de mujeres de zona de sacrificio en resistencia musosaria de Quinteros Ventana Puchunca fuimos sindicados como blancos de interés de la inteligencia policial ¿qué significa ser blancos de interés? que éramos objeto de seguimiento de investigación de persecución por parte de la inteligencia policial chilena ¿un orientamiento? sí, tal cual está publicado en todas partes de hecho se formó una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados presidida por Claudia Mix y nunca nos citaron a declarar porque los órganos de inteligencia pidieron que las sesiones fueran secretas son las cosas que ocurren en este realismo mágico de este país llamado Chile hoy ya bueno al momento de esta entrevista todavía no somos como gobernador pero vas a ser como gobernador ¿puede el gobernador regional dentro de sus atribuciones priorizar recursos hídricos y sea así ¿qué sectores de la región requieren con urgencia este elemento tan vital? bueno esta región tiene más de 400 mil personas dependiendo de Camiones Aljibes casi un cuarto un cuarto de la población depende de Camiones Aljibes en la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país 225 23.843 familias que viven en campamentos no tienen acceso a servicios básicos el gobernador electo no puede desprivatizar y desmercantilizar porque eso está anidado en el proceso constituyente y tú has entrevistado algunos constituyentes donde hoy día hay una mayoría de constituyentes que claman por hacer del agua un derecho humano por tanto es una prerrogativa que está anidada en el proceso constituyente nosotros tenemos mucha esperanza porque tenemos cuatro compañeras que son de moda tima y que están profundamente comprometidas con la causa del agua y tenemos nuestras esperanzas cifradas en ese proceso pero si el gobernador regional tiene iniciativa presupuestaria para priorizar recursos por ejemplo para los sistemas comunitarios de agua potable rural los APR por ejemplo para la mantención de los APR pero también para la habilitación de nuevos sistemas comunitarios de agua potable rural tiene iniciativa presupuestaria para priorizar recursos para la agricultura familiar campesina queremos priorizar recursos también para un estudio ecosistémico de los cuerpos de agua que en la región se encuentran sobre otorgados quien los sobre otorgó sabemos la DGA pero en que proporción se encuentran sobre otorgados para iniciar una política de ordenamiento de las cuencas de la región de Valparaíso y también tenemos una facultad que es tremendamente importante que es la fiscalización aquí la DGA históricamente nos ha dicho que no puede fiscalizar el robo del agua porque no tiene personal porque no tiene competencias porque no tiene capacidad y en ese sentido vamos a ser extraordinariamente rigurosos en la fiscalización y tenemos algo Eduardo que creo que es muy importante también nos intentan encasillar en funciones administrativas normativas de planificación presupuestaria de coordinación etcétera pero tenemos un parlante político que nadie tiene tenemos 300.000 votos y por tanto tenemos un parlante que lo vamos a utilizar ese parlante político lo vamos a utilizar en todo el territorio en todo el país y todo el mundo sabe que vamos a ejercer esa prerrogativa política de poder seguir instalando la batalla por el agua y más aún cuando tú has tenido algunos analistas en tus programas que han dicho que en Chile hubo un terremoto el 15 y el 16 de mayo y el epicentro fue la región de Valparaíso nosotros sacamos digo sacamos de la lista del pueblo y el pacto de aprobado de dignidad de 15 constituyentes sacamos 9 constituyentes que pertenecen son independientes lista del pueblo y el pacto de aprobado de dignidad y con todos nos hemos relacionado y todos están profundamente comprometidos en un proceso de centralización verdadero están comprometidos con la causa del agua están comprometidos con hacer de la naturaleza un sujeto de derecho están comprometidos con hacer de la región de Valparaíso una región de derecho y eso nos tiene muy entusiasmados y con muchísima esperanza Rodrigo cuando dices que tienen un parlante que tienen estos 300 mil votos que esas acciones potenciales no las van a dejar ¿a qué te refieres? ¿qué tipo de acciones tienen planificado algo? mira nosotros desde que ganamos el día 16 de mayo mis compañeros entienden que seguimos en campaña así que las agendas son súper inhumanas un ejemplo súper concreto ayer concurrimos con el colectivo cabildo ciudadano de Los Molles Los Molles parte del litoral de La Ligua está al frente nuestro está muy pocos kilómetros está como a 25 kilómetros de nosotros más al norte en Los Molles una empresa inmobiliaria un holding inmobiliaria construyó edificios sobre los cuerpos de agua sobre los humedales directamente sobre los humedales Chile es firmante el convenio Ransar y por tanto al ser firmante el convenio Ransar tiene que proteger las reservas estratégicas de agua dulce ergo los humedales y el día de ayer acompañamos al colectivo del cabildo de ciudadanos de Los Molles a interponer un recurso de protección a la corte de apelaciones de Valparaíso precisamente para proteger esos cuerpos de agua y para proteger el patrimonio material y natural en ese territorio que es tremendamente importante con flor y fauna nativa vegetación endémica etcétera a eso nos referimos con utilizar nuestro capital político en función precisamente de las demandas del pueblo de los trabajadores del pueblo sencillo y de los movimientos sociales porque es lo que nos corresponde es lo que nos corresponde hacer desde el 15 desde el 16 de mayo nos hemos reunido con todos los alcaldes particularmente los alcaldes de las comunas que están más azotadas con el despojo del agua nos reunimos ya nos reunimos con el alcalde Putaendo con el alcalde Catemo con el alcalde Dolmue me reuní ayer nos reunimos con el alcalde Petorca donde el tema de agua es probablemente el caso más emblemático de privación de agua con el alcalde de Casablanca de Viña de Quilpue de Villa Alemana nos hemos reunido con todos los alcaldes ya de la provincia de Petorca incluyendo Alessandri de Zapallar Claudia Adame de Papugo el alcalde de La Ligua Patricio con el pato Patricio Payares Patricio Payares con el alcalde Cabildo Víctor Donoso con el alcalde Petorca ya estamos en ese proceso hace rato porque entendemos también de que esta institucionalidad nueva para el país que es la gobernación regional ganada por el movimiento social por el movimiento popular es una institucionalidad que hay que poner al servicio de las causas más importantes en la región de Valparaíso de la causa social y eso ya lo estamos haciendo mencionaba Rodríguez Bundaca la DGA la Dirección General de Agua probablemente a quienes nos ven no tengan tanta claridad de lo que hace la DGA explíquenle a qué se dedican o sea el agua dulce está en manos de la mega minería la agroexportación las hidroeléctricas las forestales la conjura perfecta entre el poder público y los intereses privados la Dirección General de Agua depende del Ministerio de Obras Públicas la DGA es la que entrega los derechos de aprovechamiento de agua cuando existe la disponibilidad del recurso en los distintos cuerpos de agua del país y es la que ejerce las funciones de policía en los ríos es decir ella es la que tendría que ejercer la función de velar por el buen uso del agua de este bien natural común tiene una función fiscalizatoria también que es súper importante súper relevante y por tanto juega un rol súper central en el tema en el tema del agua en el país sin embargo nosotros lo que hemos dicho es que la DGA es parte del problema y no es la solución el país tiene 101 cuencas el 80% el 90% de las 101 cuencas se encuentran sobreotorgadas ¿qué significa esto? significa que la DGA entregó más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en los cuerpos de agua del país y en materia de fiscalización no fiscaliza aquí en esta región llevamos 10, 15 años denunciando el robo de agua y hasta el día de hoy los que están plenamente identificados las sanciones son irrisorias el usurpar agua simple y llanamente en el país sigue siendo una falta administrativa y por tanto se paga la falta administrativa y se puede continuar usurpando agua pero además también hay un problema de la estructura del Estado porque aquí los que están vinculados a prácticas impropias en la caja de los ríos a usurpación a robo de agua no obstante esa condición la Comisión Nacional de Riego los sigue bonificando para que tecnifiquen sus sistemas de riego siguen utilizando instrumentos de fomento productivo del Estado no hay una sanción nada siguen utilizando los instrumentos de fomento productivo por parte del Estado y por tanto es lo que nos sucedió a nosotros nosotros cuando denunciamos a quien fuera ministro del interior de Michel Bachelet por su responsabilidad en este tipo de prácticas la defensa de Pérez Lloma decía nuestro cliente ha cometido faltas administrativas y las faltas administrativas están en orden ese era el argumento porque en Chile usurpar agua es un es un deporte prácticamente nacional en el cual incurren conspicuos empresarios políticos a lo largo de todo el país tengo acá el nuevo código de aguas el decreto con fuerza de ley número 1122 aprueba el reglamento de instalaciones domiciliares de Aguapotá la cantrellada incluye anexo de decretos y resoluciones ¿de qué sirve este libro? ¿ese libro? la constitución política del año 1980 fraguada en dictadura en su artículo 19 numeral 24 señala comillas los derechos de los particulares de los particulares sobre las aguas de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos la verdad que el código de aguas del año 81 es un dispositivo teórico institucional de administración de las aguas pero en la práctica es el que señala de que las aguas en el país se entregan en la modalidad de derechos de aprovechamiento el derecho de aprovechamiento lo dice en el artículo número 6 ese código de aguas creo o el 7 el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho real sobre el cual los particulares pueden hacer uso goce y usufructo ¿qué significa esto? a propósito del momento constituyente la constitución política del 80 en el artículo 19 numeral 24 señala literal los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos arreglón seguido el código de aguas del año 81 separa la propiedad del agua el dominio de la tierra dando origen al mercado de las aguas y crea la figura del derecho de aprovechamiento yo te entrego un derecho de aprovechamiento de agua a ti y tú amparado en las garantías constitucionales del 19 numeral 24 incorpora ese derecho de aprovechamiento de agua a tu patrimonio y puedes por tanto concurrir al mercado a comprar vender o arrendar agua el derecho de aprovechamiento de agua incluso es heredable e incluso es hipotecable o sea tú el derecho de aprovechamiento de agua si quieres conseguir un crédito bancario y eres propietario de derechos lo puedes presentar claro lo puedes presentar y lo puedes hipotecar y además lo puedes heredar se lo puedes heredar a tus hijos a tus nietos a quien tú quieras o sea esa es la esa es la particularidad del agua a nivel planetario de agua nosotros decimos hay algunos en algunos debates dicen no pero si el agua es un bien nacional de uso público sí es verdad es un bien nacional de uso público pero también es un bien económico porque ese bien nacional de uso público transformado en bien económico en la modalidad del derecho de aprovechamiento de agua lo puedes comprar vender o arrendar en este territorio en la provincia de Petorca un litro por segundo que es lo que requiere para regar una hectárea de palto vale 12 millones de pesos si tú vas a las rocas de Santo Domingo a la provincia de San Antonio ese mismo litro por segundo vale 25 millones de pesos y si tú vas a Atacama vale 30 y si vas a Antofagasta vale 50 es un derecho de aprovechamiento real sobre el cual los particulares hacen uso goce y usufructo y eso hace que este modelo privado de agua sea inédito a nivel planetario y no solamente está privatizada las fuentes de agua sino que también está privatizada la gestión de las aguas las empresas sanitarias nosotros pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable y la empresa sanitaria que nos da agua aquí en esta ciudad de La Ligua es Val ¿tú sabes quiénes son los propietarios de Val? ¿Quién es? Ontario Teacher Pension Plant los profesores de Ontario son los dueños de Val ¿tú sabes quiénes son los propietarios de agua andina en la región metropolitana que son los que te dan agua a ti? ¿Quién es? El grupo Suez de origen francés el 90% de todos los consumidores de agua potable en el país están en manos de empresas transnacionales llaman la atención dentro de la lucha que ustedes han dado acá y con toda parte de esta historia que hemos conocido que han sido medios extranjeros que primeros han recibido este llamado y una vez que los medios extranjeros han venido han hecho entrevistas documentales los medios chilenos nos hemos puesto ahí a la saga ¿por qué a los medios extranjeros le llama tanto la atención esto? ¿no existe en otro lugar del planeta una legislación que le dé al uso del agua o al derecho de las personas sobre el agua el estatus legal que tiene en Chile? así es a mí me ha tocado me tocó antes de la pandemia estar en Nuremberg me tocó estar en París años anteriores me tocó estar en Dublín también en Irlanda en encuentros mundiales de defensores y defensores de derechos humanos en el caso mío derechos humanos ambientales el modelo privado de agua chileno es único a nivel planetario es única la privatización de las fuentes de agua desde el año 81 en adelante si tomas como punto de referencia el código de agua si tomas como punto de referencia la constitución política dictatorial desde el 80 en adelante y es única también la privatización de la gestión de las aguas de las empresas sanitarias es decir en Chile concurren las dos condiciones tienes privatizada las fuentes de agua y tienes privatizada la gestión de las aguas la sanitaria hoy día que es un tremendo negocio opaco es un negocio y digo que opaco porque las empresas sanitarias tienen enormes utilidades y además todo el mundo sabe que las empresas sanitarias han sido cajas pagadoras de aquellos que con su voto concurrieron a la privatización de las mismas hay reportajes referidos a Andrés Saldívar que fue presidente del Senado en periódicos electrónicos como El Mostrador por ejemplo que señalan que entre el año 2006 y 2010 Agua Andina en la región metropolitana le pagaba un canon como de 4 millones de pesos por seguimiento parlamentario iniciativas parlamentarias en materia de agua y después fue presidente del Senado todo el mundo sabe de que las empresas sanitarias son un negocio extraordinariamente opaco y fíjate mira voy a decir algo voy a decir algo que lo voy a anunciar a propósito de que vamos a subir dentro de poco el gobierno regional el gobierno regional tiene por finalidad administrar el FNDR por tanto tiene una iniciativa presupuestaria que es tremendamente importante en territorios como la región de Valparaíso el FNDR este año son 83 mil millones de pesos y fíjate que el FNDR financia obras sanitarias alcantarilladas por ejemplo en áreas concesionadas es decir que están en manos de Val entonces plata pública que se entrega para obras sanitarias para que después las sanitarias te cobren a ti el agua sin ningún tipo de retribución para el Estado parece curioso que estemos entregándole plata pública a empresas que están en manos de empresas transnacionales para que después te paguen la tarifa a ti sin ningún tipo de compensación para el Estado es raro ¿no? es una cuestión que es muy extraño fíjate que en la región de Valparaíso desde el año 98 en adelante cuando se inició el proceso de privatización de la sanitaria se han destinado más de y esto es una exclusiva se han destinado más de 61 mil millones de pesos para financiar obras sanitarias en áreas concesionadas que están en manos de Val para que después Val nos cobre la tarifa de consumo de agua potable sin ningún tipo de retribución para el Estado parece escandaloso ¿no? suena muy escandaloso es muy escandaloso es muy escandaloso ¿qué van a hacer para detener entonces esos fondos? hemos pedido una investigación exhaustiva estamos recopilando recogiendo todos los antecedentes y se los vamos a representar a quien corresponda cuando corresponda efectivamente porque me parece completamente impropio que con plata pública hoy día estemos financiando el interés privado de empresas transnacionales que se encuentran en mano en este caso de Ontario Teacher Pension Planning de hecho uno de los argumentos que se suele presentar cuando se habla de por qué privados están en instancias como esta es que los privados tienen la capacidad de gestión y de inversión que el Estado no tendría pero ¿qué inversión tienen? si hoy día lo que hemos descubierto es que es plata pública que se está invirtiendo en obra sanitaria por ejemplo en un área concesionada son platas del gobierno regional quien financia el alcantarillado por ejemplo y después ¿quién se queda con el cobre del alcantarillado? ¿el gobierno regional o la empresa sanitaria? la empresa sanitaria odio mira es más el tratamiento de agua servida es uno de los canones probablemente más onerosos en tu cuenta en tu cuenta de pago de agua yo a ustedes los invitaría a que recorran en el litoral de los poetas desde las rocas de Santo Domingo hasta el Garrobo hay cuatro emisarios mar adentro donde se derraman aguas servidas mar adentro y que pertenecen a la empresa sanitaria ESVAL nadie dice nada todo el mundo guarda silencio y nosotros ganamos precisamente para no guardar silencio precisamente el movimiento popular que llega a la gobernación regional el día 16 de mayo llega para ponerse a disposición precisamente de terminar con esta asimetría inequidades e injusticias ambientales que se cometen de forma reiterada en la región de Valparaíso nos encontramos a 2 de febrero del 2018 y podemos apreciar que en una ciudad de casi 25 mil habitantes se les terminó el agua y es abastecida por cabina de aljibre literalmente y en la práctica se terminó el agua en la ciudad de Cabildo hace 8 años que se terminó el agua y esta situación no sale en los medios de comunicación porque tal vez hay muchos empresarios ligados a la política involucrados en el robo de agua está dentro de las ideas que buscan ustedes como movimiento y otros sectores más que han estado dando estas batallas recuperar la administración de estas empresas que hoy están manejando y se puede legalmente hay dinero para financiar esa recompra hay dos figuras Eduardo mira Frey privatiza la sanitaria Esal, Esbal, Esbio y Agua Andina Esal, Esbal, Esbio y Agua Andina son privatizadas por el gobierno de Frey durante el gobierno del lago se cambia la figura y se concesiona a 30 años tú podrías dar caducar una concesión no sé si te enteraste me imagino que sí lo que pasó con Esal en Osorno en Osorno antes de la pandemia creo que fue el 2019 se derramó petróleo en el principal cuerpo de agua de Osorno en el Rahu ¿de acuerdo? esa empresa sanitaria Esal estaba controlada por el grupo Suez y el director ejecutivo de Esal era Guillermo Piquirin subsecretario de los gobiernos de Frey Ruiz Tagle y del lago después que se derrama petróleo en el Rahu y que era de responsabilidad de Esal esa ciudad se quedó 11 días sin agua no sé si te acuerdas el drama el drama era tremendo bueno se inicia un proceso de caducidad de la concesión y que hacen los administradores de Esal el grupo Suez antes de que concluya el proceso sancionatorio de caducidad venden la propiedad de Esal a un holding canadiense sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de fiscalización de ningún tipo de ninguna naturaleza a eso me refiero con la opacidad de las empresas sanitarias la falta de musculatura del SID de la superintendencia de servicios sanitarios y el comportamiento cobarde también de las autoridades que no han tenido el coraje para terminar precisamente con un negocio que es tremendamente lesivo para el conjunto de los ciudadanos nosotros hemos planteado y lo digo con toda propiedad estamos planteando la reapropiación social de aquello que fue público porque hoy día parece del todo impropio que sean las empresas transnacionales las responsables de proveer de agua de bebida por ejemplo a la población de Santiago o de agua de bebida a la población de la región de Valparaíso y con prácticas que hoy día están bastante reñidas con el buen vivir básicamente preguntaba esto gobernador porque pregunto esto porque se ha hablado mucho en las últimas semanas a propósito de los programas de gobierno de algunos candidatos particularmente de Daniel Jadwe y han mencionado el concepto que se despiertan fantasmas fantasmas de expropiaciones y cuando se habla de esta recuperación de por ejemplo las sanitarias algunos podrían pensar en un proceso de expropiaciones de empresas y de inestabilidad para inversionistas de temor para los inversionistas ¿cómo abordan eso? estamos en el ámbito de las sanitarias y en el ámbito del agua nosotros hemos hablado de reapropiación suena bonito reapropiarse reapropiarse de aquello que fue tuyo que te lo quitaron estamos hablando de eso de la reapropiación social de lo público y objetivamente hoy día en el ámbito de la sanitaria es bastante ilógico que la provisión de un bien esencial para cautelar la vida de todas y todos esté en manos de empresas transnacionales que no que simple y llanamente carecen de humanidad carecen de corazón cuando nos tienen que entregar agua o carecen de corazón cuando simple y llanamente se encuentra limitado el acceso al agua potable en el país nosotros hablamos de reapropiación social de lo público y no le tenemos miedo a aquello y lo reivindicamos no tenemos por qué tener ambaje en esta materia cuando objetivamente vivimos en las comunidades y vivimos en territorios donde hoy día privados de agua siempre y llanamente nuestras comunidades ven hipotecadas subidas y para aquellos que dicen que esto generaría inestabilidad o algún temor entre inversionistas extranjeros es que no hay ninguna inversión cuál es la inversión que han hecho las empresas a ver lo voy a decir en estos términos cuál es la inversión que hacen las empresas transnacionales en materia sanitaria cuando a propósito en el gobierno regional se han invertido más de 61 mil millones de pesos en obras sanitarias en áreas concesionadas cuál ha sido la inversión por parte de la contraparte esos 61 mil millones de pesos ¿qué porcentaje representan del total de las inversiones que hacen? pues el total de las inversiones que hacen ¿qué? la sanitaria prácticamente el 60 el 70% ahora lo que parece impropio es lo que ya señalé es que haya plata pública de por medio para incentivar el negocio privado del agua me parece que es completamente impropio Rodrigo finalmente estas ideas que ustedes están impulsando y que ahora van a tener su eco práctico en la gobernación ¿tienen mayor ambición? ¿ustedes pretenden a futuro avanzar presentar alguna candidatura presidencial? de hecho el nombre de Rodrigo Mundaga haya sonado en algunos sectores como potencial candidato a la presidencia fuimos la primera mayoría nacional en gobernadores el día 16 de mayo ganamos primera vuelta y somos primera mayoría proporcional nacional cuando uno compara la votación de Rodrigo versus la votación nuestra en términos proporcional y en términos de universo electoral somos la primera mayoría fuimos primera mayoría en las primarias de noviembre del 2020 y fuimos primera mayoría el 16 de mayo sacamos 300.000 votos y no vamos a traicionar la confianza depositada en nosotros fuimos elegidos para encarnar y encabezar la primera gobernación regional democráticamente elegida en la región de Valparaíso para iniciar un proceso de centralización política administrativa y fiscal y para poner en la centralidad de nuestro quehacer la vida digna y la vida humana en la región de Valparaíso ese es nuestro propósito y vamos a ser fervorosos responsables de la confianza depositada en nosotros sin duda ¿y el futuro? el futuro dirá sin duda que vamos a trabajar intensamente ya estamos en el proceso de instalación tenemos los cargos de confianza ya designados hay seis jefaturas de división que están trabajando creemos de que lo voy a decir en términos de la materialidad la política es dialéctica y dirá la política dirá la dialéctica que va a pasar con nosotros o sea literalmente habría que dejar que el agua corra ojalá que el agua cuando corra la hayamos ya recuperado este libro se llama La privatización del agua en Chile es un libro esta es la tercera edición lo sacamos en el marco de la campaña yo elaboré un texto tratando de vincular la historia la historia presente con el pasado entendiendo que la historia nos permite analizar el presente proyectar el futuro esta fue parte de las estrategias de lucha de Mogatima muchas veces han dicho que Mogatima somos un conjunto de radicales que estamos en contra de la inversión privada que queremos destruir la economía nosotros siempre hemos hablado y estamos hablando mucho de inversión responsable estamos diciendo que en la región queremos que hayan inversores que sea viable económicamente y competitiva incluso la inversión privada pero que sean socialmente justos y ecológicamente más sanos y que cumplan un principio dos principios fundamentales justicia ambiental y sostenibilidad ambiental hablamos de inversión responsable y le aprovechamos de mandar el mensaje a Angelini y a todos los empresarios que invierten en la región de Valparaíso estamos a disposición de hablar pero queremos que su inversión sea responsable que no se haga a costa del sacrificio de nuestras comunidades que sea socialmente justa y que paguen buenos salarios a los trabajadores que se descrestan para trabajar para ustedes y que sean ecológicamente más sanos que no contaminen nuestros mares que no contaminen en la tierra y además que prevalezca la justicia ambiental y la sostenibilidad ambiental eso es lo que queremos para nuestra región para la región de Valparaíso y esto que tengo en mis manos es una herramienta también de lucha de nuestra organización con esto recorrimos intensamente el país el 2015 nos financiamos con este libro este libro nos permitió precisamente instalar la batalla por el agua a lo largo de todo Chile desde Arica para Inacota hasta Magallanes pasando por el Hualmapo estuvimos en todas las comunidades y era el motivo este era el motivo por el cual recorríamos el país con mi amigo Rodrigo Faúndez que fue mi jefe de campaña y hoy día el jefe de gabinete del gobierno regional y con él recorrimos intensamente el país nos pillaba la carretera muchas veces nos quedábamos dormidos de noche en las carreteras porque íbamos a un punto y no teníamos dinero para llegar y de repente vendíamos el libro y teníamos dinero para comer y para volver y este libro es muy es muy importante porque fue una herramienta de lucha cuando todo el mundo nos da vuelta a la espalda fue una herramienta de lucha que construimos al fragor de la condena fue una herramienta de lucha que quiso demostrar que no éramos mero vociferantes que no éramos mero activistas sino que teníamos la capacidad precisamente de plantearle un debate en serio al país terminar con la privatización y la mercantilización de la huelga lo quiero regalar muchas gracias muchas gracias por este libro yo te regalo el código de agua no, no lo quiero muchas gracias Rodrigo a ti también